pues va con sus experimentos de colorantes naturales ya empezaron los ensayos mi equipo comienza mañana poco a poco van a ir solucionando o sea ya se repartieron los colorantes a extraer y esas cosas si es así creo que la mayoría de grupos de ellos ya van a ver que se la van a pasar súper bien se la van a pasar súper súper chévere con esto de la de la extracción de colorantes bien vamos a poner presente por favor esto es orgánica esto es química orgánica vamos a ver química orgánica 2 asistencia a la química orgánica 2 correcto y aquí ponemos colorantes sintéticos 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 vale guardamos el día de ayer en la tarde chicos recibí un correo electrónico desde la universidad católica en el cual me pedían como es esto apoyo haciéndoles haciéndoles pasar una una encuesta que están haciendo ahí unos investigadores del área de ciencias sociales y que buscaban como es esto criterios de estudiantes de varias universidades entonces le pasé a la a la líder del curso a a a a a a a a a para que les haga llegar imagino que les hizo llegar no es cierto la esto de la de la encuesta al chat al chat sí ya ya les mandé ayer entonces chicos hay sin eso eso lo deben poner la la dirección de correo electrónico no entonces como es esto está súper chévere yo también hice la encuesta y me pareció datos interesantes no me parecieron datos interesantes que preguntaban de esto de la la creencia ese tipo de cosas me parece interesante acuérdense que en la en la católica pues hay mucho mucho de estas corrientes de pensamiento no vale entonces vamos a ver si está viendo mi presentación verdad perfecto entonces ya hablamos de todos los colorantes naturales en nuestro en nuestro estudio es el momento de hablar de algo conocido como colorantes sintéticos que es otro mundo de colorantes grandísimo que tenemos púrpura de tiro la lizarina aquí empieza nuestro nuestro ay caramba nuestro nuestra aventura con los colorantes vamos a ver bien si se puede ver verdad la presentación si colorantes sintéticos si entonces verán chicos tenemos en nuestra vida colorantes sintéticos desde que apareció en nuestro mundo de la química el famoso obtenciones de el gas de huya que era quemar básicamente un compuesto carbonado gas de huya o sea quemar huya quemar pensemos una especie de carbón de acuerdo y de esos gases que salen es súper interesante porque ya se obtiene la primera familia de lo conocido como aromáticos si la síntesis de estos compuestos recordarán ustedes no sé si recuerdan más o menos en qué año se obtuvo la fórmula del benceno y quién lo obtuvo eso es eso es orgánica 1 historia de la química orgánica 1 es eso recuerdan en qué año fue lo que se obtuvo la la fórmula del benceno eso fue por Faraday no no fue Faraday fue otro otro autor el que el que describió que la estructura del benceno es el el anillo de seis carbonos ¿no es cierto? con dobles enlaces conjugados y que la estructura del benceno como tal es un híbrido de resonancia entre dos estructuras esto ya les digo es historia de la química se lo ve en la química orgánica 1 aquí está la otra estructura del benceno y es un híbrido de resonancia entre estas dos ¿sí? de fórmula C6H6 C6H6 entonces claro a los investigadores de esos años les voló la cabeza que de repente encuentres un compuesto de fórmula CN HN que es en el caso del benceno un compuesto CNHN cuando la mayoría de los compuestos orgánicos que se habían estudiado hasta este momento estamos hablando de la mitad del siglo XIX más o menos ¿no es cierto? sí desde la mitad del siglo XIX y adelante eran los famosos alcanos alquenos y alquinos con las fórmulas SNH2N más 2 que es algo muy común que lo tenemos presente hasta nuestros días esto de la fórmula bien ¿se acuerdan quién fue este caballero? Ingenio fue el que culé ese ese mismo el año es muy fácil de recordar el año 1888 donde está marcada la estructura del benceno bueno junto con el benceno y eso es a lo que quiero ir ¿verdad? aparecieron estos otros compuestos que son el naftaleno el antraceno ¿sí? que son compuestos de muchos anillos aromáticos muchos anillos aromáticos este tiene 2 el antraceno tiene 3 ¿de acuerdo? entonces gracias a que apareció en la química orgánica estos compuestos es lo que se pudo sintetizar la famosa anilina recordarán ustedes de que habíamos hablado en la clase anterior o hace un par de clases atrás más o menos de que la anilina es tóxica ¿verdad? y que pues este colorante no debería ser vendido peor aún para para industria alimenticia alguien me contó de una guagua de pan que hace muchos años habían hecho con anilina etcétera 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 y les decía bueno ya cuando lleguemos a colorantes sintéticos pues vamos a ampliar más esta idea entonces la fórmula de la anilina como ustedes la ven está aquí ¿de acuerdo? desde un anillo mecénico que tiene una amina primaria fenilamina podría ser el otro nombre de la anilina ¿de acuerdo? la cual es tóxica vale entonces ya te digo todo empezó con esto del benceno cuando se descubrieron los aromáticos y al instante en que se vieron las propiedades químicas en que podía presentar el benceno es decir esa capacidad de adicionar grupos con relativa facilidad las orientaciones que sufre el benceno ¿no es cierto? no es lo mismo que se ponga un sustituyente en este carbono que en este carbono o que en este carbono de acá o que en este carbono de acá y salió toda esa teoría de las orientaciones orto orientaciones meta orientación para etcétera etcétera de todo ese conjunto de reacciones químicas sustituciones adiciones al anillo aromático aparece esta anilina que es tóxica ¿sí? entonces aquí les he puesto chicos una serie de documentos que ya están cargados en el aula virtual ¿sí? y lo que quiero que vean es la secuencia de fechas o sea si tú quieres saber más de la anilina este es un este es un buen camino que seguir referente a lo que son lecturas adicionales al tema ¿de acuerdo? primero una producción de la anilina en 1964 pero esta producción es mejorada ¿por qué? porque se trata de un reactor en lecho fluidizado esta palabra fluidización debes irla incluyendo dentro de tu vocabulario porque es una operación unitaria que sólo la manejamos nosotros como ingenieros químicos ¿de acuerdo? y para 1964 fíjate aparece pues un nuevo método que está patentado por eso te doy el número de la patente en Estados Unidos la 136818 en el cual te dice cómo producir este compuesto de aquí en un reactor de leche fluidizado interesante y fíjate los años 1972 1986 hasta el 2020 hasta ahora se siguen publicando diversos estudios de la toxicidad de los niveles de toxicidad que tiene la anilina en distintos organismos por ejemplo fíjate tienes uno en ratas tienes otro acá fíjate sobre este sobre este microorganismo de aquí y acá al final te coloco la hoja de seguridad de la anilina que es tomada de Fisher ¿no es cierto? que son dos hojas de seguridad la MSDS estas siglas que tú ves aquí que están justito aquí al final de la diapositiva fíjate que raro bueno pero si tú quieres saber la toxicidad de una sustancia química debes buscar su hoja MSDS que es esto es del gobierno americano la hoja de seguridad de los materiales dosificación y dosis de los materiales ¿de acuerdo? entonces les he puesto toda esta documentación en el aula virtual por si acaso ustedes quieran ampliar el conocimiento al respecto de lo que es la anilina y la toxicidad de la misma ¿en qué me quiero centrar yo en la clase de hoy día? primero ¿cómo se obtiene la anilina? es algo súper importante ver cómo se va desenvolviendo esto ¿no? la primera forma de obtener anilina es partir de nitrobenzeno ¿sí? del benzeno nitrado es decir se obtiene benzeno y se le nitra de acuerdo con la solución nitrosulfúrica esto era una práctica que nosotros hacíamos en química orgánica en mis años de facultad allá por los años 90 ¿sí? obtención de nitrobenzeno entonces nos daban benzeno colocábamos la mezcla nitrosulfúrica y se obtenía nitrobenzeno seguro que te suenan los nombres como nitrotolueno dinitrotolueno y trinitrotolueno el famoso TNT entonces dentro de esas prácticas estaba incluido esto ¿no? pero entonces la primera forma en la cual se obtiene la anilina es tomando el nitrobenzeno y sobre un catalizador se le hace pasar una corriente de hidrógeno y obtienes anilina es la primera la primera llamémosla así forma de obtención que tiene la anilina luego aparece el famoso proceso Beckham la reducción de Beckham en el cual igual partes fíjate de nitrobenzeno solo que ahora le colocas sobre una solución ácida y en presencia de hierro y obtienes nitrobenzeno estas dos reacciones aunque parezcan sencillas en la escritura como lo estamos viendo aquí en clase pues son reacciones que marcaron un antes y un después dentro de la industria química ¿sí? porque una cosa es tener el benzeno nitrar el benzeno y luego transformar ese compuesto en algo llamado anilina entonces esta famosa ay perdón esta famosa reducción de Beckham fue la base para esta empresa de aquí ¿has escuchado de la BASF alemana? la marca BASF B-A-S-F ¿has escuchado esa marca alguna vez en productos químicos? no es una seguro has escuchado de Merck ¿verdad? todo lo que es la farmacéutica Merck para todo lo que son medicamentos una empresa digamos así prima hermana de Merck es la BASF la Merck es digamos la división en la que se encargan todo lo que son los productos farmacéuticos en términos súper generales porque Merck también es un monstruo de empresa mientras que la BASF la B-A-S-F alemana pues se encarga de todo lo que son productos químicos asociados o no a la industria farmacéutica la BASF se encarga de productos químicos para alimentos se puede encargar de productos químicos para colorantes y para textiles etcétera 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 ¿de dónde sale el nombre de BASF? fíjate aquí están las siglas en alemán el Baddich Anilin un soda fabric o sea es la fábrica de anilina y soda es hidróxido de sodio y la fábrica de anilina es hidróxido de sodio entonces esta reacción de Betcam como te digo que está dibujada acá abajo aunque parece sencilla ¿no es cierto? de realizar pues dio origen a este monstruo de empresa que es la BASF todo lo que es producción química de compuestos ¿de acuerdo? entonces tú dirás bueno ¿y por qué este profesor hace tanta énfasis en lo que es la anilina? el instante en que chicos aparece la la anilina en nuestro mundo químico industrial es ahí donde el mundo se revoluciona por completo entonces ¿para qué nomás puede servir la anilina? la anilina puede servir para fabricar algo llamado uretanos ¿han escuchado de los uretanos? ¿les dice algo la palabra uretanos? no ingenuo ¿y la palabra poliuretano? tampoco poliuretanos es así es así ¿no es cierto? ¿en dónde les suena la palabra poliuretanos? en las esponjas de cocina eso en esas como bandejas blancas en las cuales vienen a veces los alimentos los que compramos que nos viene trayendo el delivery esas como bandejitas blancas la famosa espuma flex ¿de haber escuchado del espuma flex? o el estiloport ¿sí? todos son poliuretanos esto vamos a estudiar mucho más a conciencia cuando veamos polímeros pero fíjate de la anilina se puede obtener uretanos de la anilina se puede obtener caucho sintético para que vayas viendo el tamaño de la industria que está girando alrededor de esta molécula tan sencillita la fenilamina de la anilina se pueden obtener herbicidas esto vamos a estudiar esto vamos a estudiar esto vamos a estudiar ¿sí? de la anilina se pueden obtener colorantes claro es lo que vamos a estudiar el día de hoy de la anilina también hay muchos compuestos de la línea farmacéutica que se obtienen a partir de la anilina el más conocido de estos es el famoso llamado paracetamol ¿has escuchado de paracetamol? ¿o acetaminofén? sí claro fíjate y también pues es utilizada la anilina para lo que son polímeros conductores entonces esto de aquí hablaremos muy poquito por eso le pongo aquí una línea como entrecortada ¿sí? y también de lo que es la parte farmacéutica aquí en química orgánica 3 hablaremos poquito si hablamos bastante de todas estas partes de acá entonces como te decía al inicio y en la introducción de esto el mundo químico industrial que es lo que a nosotros nos interesa ¿sí? pues fue uno antes y otro después del aparecimiento de la anilina en la parte química ¿sí? la anilina como tal es de color azul ¿no? o sea el polvo de la anilina esta molécula de aquí que ustedes ven acá esta de aquí es de color azul como tal ¿sí? pero la cantidad de reacciones adicionales que tú puedes de compuestos adicionales es decir la cantidad de reacciones que tú vas a obtener y de ahí la cantidad de compuestos que tú puedes sacar con todas las reacciones que te puede dar la anilina pues ¡puf! es increíble aquí fíjate aunque no me lo creas lo que te voy a decir en este instante pero con el nivel de química orgánica uno que tú ya tienes es decir las reacciones que tú ya estudiaste en el primer semestre ¿sí? sustitución nucleofílica adición etcétera prácticamente tienes un 80% de la química necesaria para poder obtener todos estos compuestos prácticamente tienes un 80% de aquí en la química orgánica 3 nos vamos a encargar ¿verdad? de ir colocando en tu conocimiento el resto de cosas haremos énfasis en esto que te digo de aquí ¿no? fíjate todo lo que estoy escribiendo encerrando aquí en color rojo haremos énfasis en esta parte de acá ¿de acuerdo? pero nosotros no nos centramos exclusivamente en los mecanismos químicos de reacción fíjate que si tú y lo vas a ver seguro si no lo has visto ya en el scriptum del doctor Stahl pues habla mucho de lo que son mecanismos de reacción y etcétera y eso está perfecto saberlo pero lo que nosotros como ingenieros químicos nos interesa es definitivamente la parte industrial es decir a ver ¿cómo pasamos de esa química que se escribe así tan fácil como la vemos aquí ¿no? fíjate este más hidrógeno con un catalizador nos produce anilina o este en solución ácida con hierro nos produce anilina ¿sí? ¿cómo esto lo transformamos en un reactor? y para eso vamos a sumar varias asignaturas que ya se empiezan a tomar cuerpo desde este nivel de formación en el que estás tú hablamos de química orgánica 3 hablamos de cálculos básicos 2 lo cual va a derivar en fenómenos en fenómenos del transporte 1 y 2 termodinámica 1 y 2 también y luego operaciones unitarias entonces cuando juntes todos esos conocimientos vas a poder producir anilina o colorantes o uretanos o herbicidas en gran cantidad entonces ¿qué colorantes salen de la anilina? primero un colorante llamado fucsina ¿de acuerdo? si le ves donde está la anilina aquí no aquí está la anilina anilina por aquí anilina por acá y aquí tienes otra anilina es especial esta anilina si le ves que tiene un doble enlace por aquí tiene un cloruro por acá etcétera etcétera pero es la fucsina ¿de acuerdo? ya ah entonces verán chicos antes de continuar les voy a pedir que todos los colorantes que vamos a hablar de aquí en adelante ustedes vayan construyendo una tablita como les voy a poner aquí verán usted va a ir construyendo una tablita en su cuaderno en su en qué sé yo en el Excel donde ustedes quieran ¿de acuerdo? y la van a ir llenando no ahora en clase sino la van llenando en el transcurso de los siguientes días entonces aquí ¿qué vamos a colocar en esta tablita? aquí ponemos el nombre del colorante ¿no? aquí ponemos el nombre del colorante el primero que les he mencionado es la anilina ¿verdad? que es del anillo bencénico con la amina la fenilamina ¿de acuerdo? aquí ustedes van a poner la fórmula del compuesto muchas de las fórmulas prácticamente todas se las voy a dar yo ¿sí? aquí colocan la fórmula aquí les pongo un ejemplito ¿no es cierto? plum 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 con el nitrógeno acá la fenilamina ¿verdad? luego y esto ya va a ser motivo de consulta ¿de acuerdo? el año en el cual se sintetizó por primera vez el colorante que les voy a decir ¿no es cierto? la anilina me parece que es 1882 no estoy seguro hay ustedes para que lo para que lo lo pongan ¿no es cierto? y el colorante la fórmula del colorante el año y aquí el color ¿sí? ¿qué color da principalmente el colorante? este cada uno entonces van ustedes esta presentación también ya la tengo subida a la hora virtual así que ya la pueden ya la pueden tener ¿sí? entonces de cada colorante que hablemos lo que debes consultar es el año ¿eh? y el color esta anilina básicamente da tonos azules y vas completando este cuadrito ¿de acuerdo? azul por ejemplo aquí ya te doy la primera entonces el siguiente ¿cuál sería? la fucsina ¿vale? la fucsina aquí están las tres anilinas y tú la ves entonces tienes que consultar el año en el cual fue sintetizada la fucsina por primera vez y qué color nos da la fucsina ¿de acuerdo? si está claro cuáles son los cromóforos en este caso de la fucsina ¿no? pues todos los dobles los dobles anilinos ¿no? esto que tengas carga negativa carga positiva ¿no es cierto? tiene que te dice mucho en qué medio va a funcionar el colorante ¿sí? en cloruro medio ácido ¿no? como tal cloruro medio ácido otro colorante común derivado de la de la anilina safranina también es un colorante que funciona en medio ácido si tú lo ves ¿cómo es eso? porque pues aparece aquí el cloruro ¿no? mira medio ácido ¿de acuerdo? este de aquí es un amonio que ha formado cuatro enlaces si le ves uno dos tres cuatro enlaces por eso se carga de manera positiva y es ahí cuando el amonio se le conoce como amonio cuaternario seguro que has escuchado de amonios cuaternarios últimamente ahora en pandemia ¿verdad? ¿no? amonio cuaternario ¿cuándo el amonio es cuaternario? cuando el átomo de nitrógeno que normalmente forma tres enlaces en la química orgánica ahora forma cuatro y se carga de manera positiva amonio cuaternario pero bueno esta es la safranina otro colorante muy famoso muy conocido y que es obtenido de la anilina otro más la famosa indulina mira famosa indulina que se obtiene también por condensación de lo que es la anilina entonces chicos ay aquí veo que tengo ah sí más colorantes que se obtienen de la anilina el famoso indigo que esto también ustedes lo ya lo hemos hablado al respecto del índigo les he pedido que miren ciertos videos al respecto de lo que es el índigo de color azul ¿verdad? entonces aquí cuando consulten el año deben encontrar el año el primer año en el cual se sintetizó el índigo pero de manera no natural sino de manera sintética a partir de la anilina color azul definitivamente el water blue que también es otro tipo especial de compuesto que nace de la anilina si tú le ves aquí tienes esta no es de anilina pero mira aquí tendrías una base de anilina si le ves mira tú ahí tendrías una base de anilina aquí tienes otra base de anilina que te estoy marcando aquí los cromóforos ¿no? el famoso water blue que es el azul marino ¿de acuerdo? mira aquí tienes átomo de sodio asociado a este grupo sulfato sulfito sulfato ¿no? cierto seis enlaces ¿sí? en el azufre y como el que se asocie es un positivo esto te está diciendo esto funciona en medio básico como tal medio básico colorantes ácidos colorantes básicos para que para que vayas recordando estas cosas viendo solo la molécula ¿no? otro que se otro que aparece es el el amarillo doce que es el que ves aquí ¿sí? eh fíjate aquí tienes una base de anilina como tal mira aquí tienes una una molécula de anilina aquí tienes otra ¿sí? mira esto es un mira estos grupos de aquí son cromóforos también le cortarás la lista de los cromóforos pero bueno este es del amarillo doce y también la que se conoce como anilina amarilla la anilina normalmente es azul ¿vale? pero a este compuesto de aquí se le conoce como anilina amarilla mira este de acá abajo aquí está la anilina ¿sí lo ves? ya entonces es increíble se obtiene la anilina y la cantidad de colorantes que obtienes pues eso es fantástica ¿de acuerdo? por solo mencionar un mundo ¿no? acuérdate que cuando hablamos de para qué sirve la anilina solo estoy mencionando este mundo de aquí ya hablaremos en su tiempo de herbicidas ya hablaremos en su tiempo de polímeros de uretanos y de cauchos y tanta cosa ¿vale? entonces haber descubierto o sintetizado la anilina en el mundo de la química pues definitivamente a nosotros los químicos los ingenieros químicos pues ya se nos abrió un mundo completamente distinto ¿vale? esto como historia bien entonces ¿cuántos tipos de colorantes sintéticos nosotros vamos a hablar? ¿cómo? estoy dando clase hija entonces cinco tipos de colorantes sintéticos que es lo que nosotros vamos a hablar primero colorantes azólicos o también llamados azocolorantes luego colorantes del trifenil metano colorantes nitrados colorantes quinoides y colorantes indigoides cinco tipos de colorantes sintéticos que vamos a hablar si ya te parecía grande el mundo de los colorantes naturales ahora los colorantes sintéticos te van a parecer increíblemente más grandes y tienes que estar super pilas a esta clasificación esta clasificación de los colorantes sintéticos está dada por los grupos orgánicos funcionales y más importantes presentes en los colorantes de acuerdo entonces es súper importante que vayas completando tu cuadrito porque así vas a encontrar ya te digo de qué colores estamos hablando de cada uno de los colorantes de acuerdo entonces primero azocolorantes un azocolorante más o menos en la actualidad representa más del 50% de los colorantes a nivel industrial que se tienen en la actualidad más o menos es más del 50% o sea casi más del 50% de los colorantes que te encuentras en la actualidad son azocolorantes de acuerdo ¿qué colores te da un azocolorante? puedes tener amarillos naranjas rojas verdes azules negros infinidad de colores entonces para reconocer un azocolorante tú tienes que ver una molécula en la cual tengas este cromóforo este cromóforo del nitrógeno doblemente enlazado con su otro nitrógeno mira toda molécula que tenga este grupo ahí metido en ella el nitrógeno doble enlace al nitrógeno azocolorante no te interesa si es que es una o varias de estas unidades va a ser un azocolorante de acuerdo R y R' puede ser cualquier otro grupo funcional anillos benzénicos todo lo que tú quieras pero estos son azocolorantes porque tienen nitrógeno con doble enlace a nitrógeno de acuerdo como cromóforo azocolorantes de los azocolorantes puedes tener aminas mira aminas primarias aminas terciarias puedes tener alcoholes de azocolor o puedes tener ácidos carboxílicos vale o sea fíjate la posibilidad de combinaciones que puede haber ¿no es cierto? entre los ocromos y cromóforos aquí están unos ejemplos que les coloca el doctor Stahl en su en su escrito mire este es un azocolorante el direct blue número 15 ¿por qué es un azocolorante? aquí está el cromóforo ¿no? mire aquí está el cromóforo aquí está el cromóforo mira tú ahí está ¿no es cierto? acá el violeta disperso número 93 aquí está el cromóforo ¿no? mira excelente y de ahí pues tienes distintos azocolorantes que ya dependerá del colorante para tener distintos azocolorantes pero estos de aquí son azocolorantes ¿por qué? porque el cromóforo es este de aquí acuérdate que los cromóforos caramba son los principales responsables de el color que tiene uno de estos compuestos ¿de acuerdo? lo que hacen los azócromos es modificar en una magnitud interesante lo que es la longitud de onda absorbida que va a ser si modificas la absorbida estás modificando la emitida que es lo que percibe nuestro ojo ¿no? estos son los azocolorantes mira el más conocido a nivel de laboratorio por supuesto ¿no es cierto? es el llamado rojo de metilo ¿sí? o que en términos normales le llaman anaranjado de metilo ¿sí? este es incluso utilizado como indicador seguro que ustedes han trabajado con indicadores como fenoftalina por ejemplo ¿verdad? entonces aquí es lo que te dice ¿no? fíjate tengo ganancia de protones tengo pérdida de protones te está escribiendo estas reacciones de óxido de reducción ¿cómo ganar protones perder protones que hay que nosotros aprendimos del método de oligón electrón pensándonos ¿no es cierto? en ganar electrones perder electrones pero lo puedes definir también a la oxidación reducción como ganancia de protones pérdida de protones ¿de acuerdo? entonces si tú caes en cuenta hay cambio en el cromófono ¿no? por eso por esa modificación del pH hay cambio en el cromófono mira mira cómo cambia el cromófono de aquí hasta acá cómo se da este cambio de uno al otro ¿sí? y es por eso que tienes distintos colores ¿no? en su cuando está en medio neutro pues tiene su forma amarilla como la tienes por aquí mira y pues le pones protones es decir le haces ácido le envías para acá ¿verdad? y pues cambia el color ¿no? cuando tienes un pH ácido menor que un 4.4 te va cambiando el color desde el amarillo que está en el neutro hacia pH ácido ¿no? entonces más protones más cambio de color ¿por qué? porque son más grupos cromóforos los que se ven alterados por la presencia de las cargas estas positivas ¿de acuerdo? esto es el famoso anaranjado de metilo que es un azo colorante ¿vale? ya otros otros compuestos los que provienen del trifenil metano si no has escuchado del trifenil metano seguro que lo has dibujado al trifenil metano ¿sí? que tienes un metano un carbono caramás y el nombre lo dice trifenil tres sustituyentes esto es un ejemplo que se suele poner en en la química orgánica uno cuando se estudia cuando se estudia nomenclatura este es el trifenil metano la estructura base se da el nombre de trifenil metano ¿no? entonces el profesor de química orgánica uno se divierte diciéndoles a ver chicos ¿qué otro nombre podría tener este trifenil metano? porque hablar de trifenil metano lo que estás hablando es de que la cadena principal es del metano y tienes tres sustituyentes idénticos no trifenil metano pero se les dice a ver chicos nombrémosles si es que este de aquí si es que este benzeno es de la cadena principal entonces ¿cómo se llamaría este compuesto? entonces ahí empiezan este ejercicio y dicen profe esto se llama el 1,1 difenil metil benzeno si es del 1,1 difenil metil benzeno por supuesto y así se va practicando nomenclatura ¿no? en lo que es esto de los famosos trifeniles metanos o trifenil metano bien entonces ¿cómo borro? déjame ver aquí ah borrador poco ya bien una de las cosas interesantes de los trifenil metanos que los rescata el doctor en su script es esto no son fijos a la luz ¿qué significa que no son fijos a la luz? va a depender del tiempo de exposición y de la longitud de onda pues para que te dé distintos matices o distintos brillos o distintas saturaciones del color ¿de acuerdo? y si te pone que no son fijos ni a la luz ni a lavado significa de que pensar tinturar telas con colorantes provenientes del trifenil metano pues va a ser un poco complicado y de esta química vamos a hablar más adelante ¿de acuerdo? entonces para poder utilizar un trifenil un pigmento un colorante dentro químicamente hablando que sea un trifenil metano pues tienes que pensar en una fibra acrílica y solo gracias a las fibras acrílicas a que tengas o sea solo podrías pintar ¿de acuerdo? fibras acrílicas siempre y cuando pues estas tengan esta constitución química ¿no? ya vamos a ver qué es esto de las fibras acrílicas cuando estudiemos polímeros ya vamos a entender muchísimo mejor pero más o menos aquí tenemos la explicación ¿no es cierto? como un colorante del trifenil metano aunque tú lo ves aquí de acuerdo gracias a esta carga que tiene el colorante de manera positiva ¿no es cierto? una carga puntual se va a asociar con una carga negativa de la fibra ¿no? esto es como un tornillo que les he puesto aquí es la fibra la fibra acrílica ¿qué es lo que nos interesa de la fibra acrílica? pues de que va teniendo de forma alternada los grupos carboxilato y la amina ¿de acuerdo? ya vamos a ver ya te digo esto con más tiempo y en otra unidad hablaremos de lo que son polímeros y hablaremos naturalmente de lo que son las fibras acrílicas ¿de acuerdo? entonces ¿qué colorantes son los más comunes de los trifelin metanos tenemos el verde de malaquina aquí le ves al cloruro ¿no? ¿qué le ves? medio ácido es un colorante ácido y este amonio por tener carga positiva se conoce como amonio cuaternario ¿no? bien tenemos aquí la fucsina que ya les mencioné antes también otro colorante ácido si tú le ves mira aquí tienes el amonio y aquí tienes el cloruro menos el llamado violeta de cristal el llamado violeta de cristal ¿sí? que lo tienes acá fíjate que es muy parecido si tú le ves al verde de malaquita ¿cuál es la diferencia entre este violeta de cristal y el ay perdón entre el violeta de cristal y el verde de malaquita fíjate la posición en la cual está dibujado el cloro este cloro ¿no es cierto? no necesariamente está unido a este a este amonio cuaternario de acá y es por eso de que pues obviamente entre violeta de cristal y verde de malaquita pues vas a tener diferencias en los colores pese a que los grupos cromóforos son distintos ¿no? ¿qué digo? pese a que el grupo cromóforo en sí es prácticamente el mismo solo que basta que este se nos coloque el cloro aquí junto al cuaternario ¿no es cierto? para darnos otra tonalidad de color muy diferente a la que nos daría el violeta de cristal colocando el cloro no unido al NH2 y este compuesto que también es súper común que lo deben haber escuchado alguna vez en su vida la fenoftaleína ¿de acuerdo? si quieres tener una una secuencia de reacciones químicas detalladas de cómo obtener fenoftaleína ay por Dios por favor de cómo obtener fenoftaleína que la tienes aquí ¿no es cierto? mira la fenoftaleína la que cambia de colores y todo el tema ¿sí? pues te recomiendo visitar el script del doctor Stein ¿sí? ahí te da paso a paso lasmo la como partes de anídrido acético ¿sí? y pues obtienes fenoftaleína o sea es muy pleno ¿sí? entonces aquí tienes colorantes del triferin metano recuerda que esto les va muy bien cuando tienes fibras acrílicas ¿vale? otro colorante los famosos nitrados ¿sí? eh si ya te quedó algo claro de lo que te hablé al inicio de la sesión ¿verdad? de que eh obtuvimos benzeno obtuvimos daftaleno y lo primero que hicimos es esas reacciones de sustitución o de adición de grupos funcionales de los anillos no tenemos por qué asombrarnos de que los colorantes nitrados sean derivados nitrados de benzeno en aftaleno ¿de acuerdo? el más común de los nitrados es del NO2 ¿no? el NO2 que puede venir si es que queremos hacer la reacción con benzeno de la mezcla nitrosulfurica los colorantes nitrados por lo general son colorantes ácidos ¿sí? por tanto lo que vas a encontrar son las sales sódicas y las sales amónicas de los colorantes nitrados ¿de acuerdo? con un colorante nitrado es más fácil teñir lo que es la lana y lo que es la seda por ejemplo y lo tiñes directamente sin necesidad de un mordiente que eso ya vamos a ver más adelante cómo es que una tela se pinta ¿verdad? es porque tienes colorante ahí tienes las fibras pero a veces las fibras no se llevan directamente bien con los colorantes y lo que necesitamos es una molécula adicional que participe ahí que se le conoce como mordiente ¿sí? los colorantes nitrados son colores poco sólidos es decir son colores que tienen un bajo brillo ¿sí? tienen un bajo matiz a eso se refiere con colores sólidos ¿de acuerdo? poco poco matiz ¿sí? poco sólidos ¿de acuerdo? ejemplos de colorantes nitrados el famoso ácido pícrico el ácido pícrico es color amarillo ¿de acuerdo? el ácido pícrico es color amarillo entonces fíjate la base es de obtener fenol del benzena obtener fenol y luego hacerle las nitraciones entonces sería uno dos tres cuatro cinco seis dos cuatro seis trinitrofenol ¿sí? ahí tienes el famoso ácido pícrico cuando leas y buscas el año y el color del ácido pícrico vas a descubrir de que las primeras opciones de uso que se le dio al ácido pícrico es para explosivos entonces para primera segunda guerra mundial pues este ácido pícrico era maravilloso porque era pues la base de los explosivos de muchas armas de guerra ¿no? tenemos el amarillo naftol ese que es medio utilizado en lo que es industria alimenticia fíjate aquí lo tienes ¿no? esto de aquí fíjate ¿qué es el N? el N te está diciendo que es un colorante que está más bien en la línea básica ¿sí? cuando ves el cloruro pegado al colorante es línea ácida pero le ves al amarillo naftol y pues es más bien por el sodio que está metido ahí pues puede ser parte básica ¿de acuerdo? el amarillo naftol y otro común el famoso amarillo de martius ¿sí? el famoso amarillo de martius que aquí tienes ¿no es cierto? pues mira estos son los NO2 ¿le ves? los NO2 aquí los tiene y pues aquí tienes el cromóforo que es el anillo bencénico ¿sí? pero ¿por qué se les llama estos nitros? pues por la presencia de estos NO2 ¿no? en su estructura la presencia del NO2 en su estructura los famosos llamados colorantes de cio píclico naftol y amarillo de martius ¿sí? otra línea de colorantes sintéticos quinoides ¿de acuerdo? así como tenemos colorantes con benceno así como tenemos colorantes con naftaleno obviamente no podían faltar los colorantes con antraceno ¿de acuerdo? también desde que tenemos antraceno con quinona es decir cuando se nos oxidan los carbonos ¿verdad? y aparecen los el doble enlace del oxígeno del carbono ¿sí? también los derivados pueden ser hidroxi o amino ¿sí? hidroxi y amino y pues estos son los quinoides ¿vale? para darles el color a una prenda si nosotros queremos utilizar los quinoides ¿sí? tenemos que hacer una suma entre colorante y mordiente colorante y mordiente y esto se va a fijar mientras que había otros ejemplos ¿no es cierto? que se fijaban directamente de los colorantes anteriores ¿vale? a estos colorantes quinoides se les conoce como colorantes dispersos ¿sí? rojo disperso 19 rojo disperso 11 y así etc ¿por qué se les llama a un colorante ¿por qué se le conoce como disperso? es por su baja solubilidad en agua o sea un colorante tiene baja solubilidad en agua pues de acuerdo es un colorante disperso ¿ok? y pues sirven también para tener los quinoides toda la línea de los quinoides para tener acetato de celulosa nylon polista ¿sí? eh y ya está ¿vale? eh ejemplos de los quinoides alizarina que es un es un es el primer polímero eh digamosle natural sintetizado ¿no es cierto? la alizarina tienes del ácido carmínico que también ya habíamos hablado del ácido carmínico como ustedes perdón que se lo obtiene a partir de la cochinilla lo interesante fíjate es del antraceno aquí está la base ¿no? por eso es quinoide esto ¿no? mira aquí está el antraceno con sus enlaces en el oxígeno ¿de acuerdo? que vendría a ser el grupo cromóforo todos estos OH y este metil que bueno etcétera son los otros grupos cromóforos de menor importancia o que digo los ausocromos ¿sí? y aquí es súper pleno esta molécula que tú ves aquí dibujada junto al junto al cuerpo de antraceno con quinonas esto es una glucosa si has escuchado hablar de una glucosa o has escuchado lo que son glucosas es un azúcar ¿no? seguro que te suena por ahí otro otro quinoide el rojo disperso 9 que tienes acá arriba la fórmula fíjate el antraceno con las quinonas posición 9 y 10 ¿eh? tienes ahí rojo disperso 9 rojo disperso 11 que es un isómero se considera el rojo disperso 9 y el rojo disperso 11 como isómeros acá tienes mira es idéntica a la base ¿no? es idéntica a la base que es del antraceno con quinonas pues pero aquí tienes pues un humo H y aquí tienes la unión a las aminas cosa que no tienes acá ¿de acuerdo? el rojo disperso 9 el rojo disperso 11 es lo que a veces se utiliza en las bombas de humo debes haber visto alguna vez alguna demostración aérea o en video de que vienen los aviones y van dejando una estela de color atrás o te vas al estadio y utilizas estos te ibas al estadio porque ahora iba a ir como pero salía tu equipo a la cancha y las barras prendían unas como perdón unas como bengalas y se pintaba de rojo o de blanco el estadio pero el ejemplo más claro son los aviones esos aviones que pasan volando y que van dejando atrás una estela que con eso forman las banderas de los países la estela de color rojo pueden utilizar rojo disperso 9 como rojo disperso 8 es ese colorante que está ahí ¿no es cierto? más colorante es la juglona y la lausona que la tienes aquí juglona y lausona que si bien no es un antraceno ¿de acuerdo? pero es un naftaleno es un naftaleno ambos quinoides ambos quinoides ¿no? y también son isómeros entre sí la lausona de la juglona son isómeros entre sí y ya te dan distintas tonalidades de color solo por ese cambio de la posición del lausocomo de lo H ahí unido a cada uno de ellos ¿vale? estos son los quinoides se podría hacer al final una tabla resumen de los grupos funcionales que tiene cada uno ¿no es cierto? por ejemplo tabla resumen de los azocolorantes nitrógeno con doble enlace al nitrógeno esto es un azocolorante trifenil metano es clarísimo pues necesita las estructuras aromáticas unidas entre sí entre tres mira trifenil metano nitrados deben tener NO2 en su grupo funcional ¿vale? y los quinoides pueden ser antracenos o naftalenos pero que sean equinonas pero que sean equinonas y aquí tienes varios ejemplos ¿no es cierto? de los quinoides y por último los indigoides que eso sería interesante que te vayas haciendo un cuadrito de resumen en el grupo funcional de cada uno de estos de estos átomos de aquí ¿vale? entonces fíjate la primera vez que se sintetizó y aquí ya les di la respuesta del índigo ¿no es cierto? es la síntesis de Bayer-Druzl les suena el nombre Bayer que también es otra industria alemana les debe sonar Merck les debe sonar Bayer ¿sí? los dueños de la aspirina original Bayer y la Basf que son los monstruos de la química alemanas Merck Bayer y Basf entonces aquí tienes la primera síntesis del índigo ¿no es cierto? esto es en 1882 una revolución completa en el mundo y la otra en el laboratorio para obtener índigo en el laboratorio partes de la buena amiga anilina así de ves la anilina ¿y cómo se llama este ácido de aquí? ¿cómo le llamarían a este ácido? que mezclas la anilina con un ácido ¿cómo se llamaría este ácido de aquí? ¿él? ¿sí están ahí todavía? ¿aló? sí ¿cómo se llamaría este ácido? no indicadores no ¿cómo le damos nombre a este ácido? carambas nomenclatura de química orgánica sería ácido 2-cloro 2-cloro ¿o qué? etanoico 2-cloro etanoico perfecto entonces ácido 2-cloro etanoico más anilina ¿verdad? pues por distintos procedimientos que incluso tienes como oxidación fíjate aquí tienes una condensación y aquí tienes una oxidación posterior obtienes los isómeros cis-ditrans del índigo que es el color azul ¿de acuerdo? bien hasta aquí lo que es la descripción de los colorantes sintéticos ¿sí? indigoides base índigo quinoides antracenos fenantrenos pero siempre con quinonas ¿verdad? nitrados NO2 trifenil metanos pues es sencillo tenemos los tres anillos bencénicos en torno a un átomo de carbono y los azocolorantes cuya grupo cromóforo principal es nitrógeno doble enlace entre sí y con caderas principales ¿vale? eso sería pues lo que son los grupos grandísimos de lo que son colorantes sintéticos muchos muchos colores ya van a ver ustedes cuando realicen la la experimentación ¿qué digo la experimentación? cuando realicen la vayan llenando el cuadrito que les pide y las consultas del caso vas a ver que el mundo de los colorantes es no grande lo siguiente ¿de acuerdo? bien entonces los indicadores son compuestos orgánicos coloreados esto ya lo hemos hablado en el laboratorio han hecho pruebas con indicadores de pH no hay un indicador de pH universal sino va a depender de más o menos el punto final de la reacción que tú quieras estudiar si es que es un punto final en el medio ácido o en el medio básico y ahí pues vas a tener distintas recetas llamémoslo así de indicadores ¿no? entonces el cambio de color en los compuestos de estos orgánicos nos va a indicar un cambio en el pH y esto es un cambio en el potencial de oxidación del compuesto ¿de acuerdo? los que son básicos para tener estos colorantes son trifenilmetanos básicos ¿no es cierto? las taleínas de ahí el nombre eftaleína ¿sí? nitro ya son compuestos que recordarán ustedes tenían esa característica ácida y básica que les mencionaba en la presentación ¿sí? y pues un cambio en la forma básica causa un cambio en la forma básica y esto se llama como mesomerismo ¿sí? si tú cambias la forma ácida del compuesto también estás cambiando la forma básica y si cambias la forma ácida pues evidentemente vas a tener distintos colores cuando hagas la titulación con esto ¿no? me gusta mucho esta imagen de que nos pone el doctor Stahl en su libro en el scriptum ¿sí? me gusta mucho esta imagen porque nos da una buena lista aquí en la parte izquierda nos da una buena lista de nuestros indicadores ¿verdad? y aquí nos coloca en este eje de acá el pH el pH en el cual pues trabajan los indicadores ¿no? entonces cojamos el ejemplo de la fenoftaleína o sea si tú le ves aquí ¿no es cierto? entonces titúlele en el instante que se le haga apenitas de color violeta ¿cuántos apenitas? puede ser aquí el apenitas puede ser acá ¿dónde está el apenitas del color violeta? entonces ¿a qué me refiero? de que cuando tienes el cambio de pH en cualquiera de los indicadores en cualquiera de los indicadores no es un cambio radical así troc pH 8 cambió a 9 no sino fíjate tienes todo un rango un rango de pH en los cuales se va a dar el viraje del sí el viraje se llama esto cuando haces una titulación o una reacción de óxido una idea que te debe ser en este gráfico es que no tienes un indicador que es universal para todos los pH no tienes un indicador que es universal para todos los pH dependiendo en el cual tú esperes el cambio de color del pH pues puedes utilizar uno u otro indicador en tu experimento o en tu proceso industrial definitivamente ¿no? sí déjame ver si aquí está uno que se llama tornasol sí aquí está mira el azul de tornasol este es de aquí este gráfico que tú lo ves aquí es de que nosotros utilizamos en mis años de ingeniería química en los años 90 si nosotros medíamos el pH le poníamos papel tornasol y si se nos hacía rojo pH ácido no sabíamos cuánto si se nos hacía medio moradito pues pH neutro y si se nos hacía azul por completo pues era pH básico y tocaba a veces repetir todo el ensayo ¿de acuerdo? se trabaja normalmente en el laboratorio con fenoftaleína deben haber escuchado esto con naranja de metilo y con rojo de metilo ¿qué más? yo pienso que nada más ¿sí? para que tengas una idea entonces los cambios de pH corresponden a un cambio en el color y eso es porque hay modificaciones electrónicas a nivel de eusótromos como a nivel de cromóforos o viceversa se da en modificaciones de energía a nivel de cromóforos y no de eusótromos etcétera pero es es así cambio de pH no es un cambio brusco de pH no es un cambio brusco de pH si no se da en un rango por eso tener cuidado cuando utilices papeles para medir el pH recuerda tener mucho mucho cuidado porque te puede estar dando información no real ¿vale? entonces les he puesto aquí una serie de indicadores es el anaranjado de metilo que ya les habíamos dicho antes ¿no es cierto? un grupo de azocolorantes ¿no? fíjate azocolorantes esto aneguas el anaranjado de metilo ¿no? la fenophtaleína ¿dentro de qué grupo está? de los trifenilmetanos la fenophtaleína está dentro del grupo de los trifenilmetanos porque el cambio de estructura del metano es porque tienes cambios en la cantidad de protones ¿no? hay una animación que me gusta bastante en la wikipedia hay una información que me gusta bastante en la wikipedia en el cual se ve una animación muy simpática de esto del PH ¿de acuerdo? entonces de cómo cambia el color de la fenophtaleína ¿vale? el negro de ericromo este de aquí es muy utilizado a ver ¿qué grupo dirían ustedes que es este negro de ericromo? ¿qué tipo de colorante es este? ¿qué tipo de indicadores es este? ¿dentro de cuál está? este es un quinoidio es un indigoide es un azocolorante es un trifenilmetano es un nitro es un nitrado ¿qué me dirían ustedes? ¿qué tipo de colorante es este negro de ericromo? aso aso sí, correcto es un aso colorante mira aquí está aquí está aso colorante pero pero vamos que es un aso colorante este ¿no? cualquier cantidad aso colorante de acuerdo negro de ericromo chicos se utiliza muchísimo pero mucho 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 en lo que es identificación de la dureza cálcica y dureza total del agua el agua toda agua uno de los parámetros de calidad del agua es la dureza cálcica o dureza total entonces el negro de ericromo se lo utiliza como indicador cuando haces la titulación del agua para ver la dureza del agua y cuando le titulas con EDTA con el ácido etilén de amino tetracético esto es práctica que tú vas a realizar en análisis químico creo que este ciclo ya estás tomando análisis químico ¿no? me parece con Diego Flores o con Sandorita Gavilanes sí con Diego Flores con Diego Flores correcto entonces ahí te van a enseñar de lo que son métodos para analizar las aguas de las titulaciones etcétera aquí en química orgánica basta con verles decimos ¿qué compuesto es? ah es un azocolorante ¿cómo sabes? no pues por los dos nitrógenos que tiene aquí ¿no? y sabemos que en estas conformaciones electrónicas fíjate cómo van cambiando los ausócromos en este caso ¿no? cambia el pH y tienes cambio en el ausócromo ¿no? el cromóforo es intacto pero tienes cambio en el ausócromo ¿no? mira un poquito más de pH neutro veamos que cambio de que ah sí mira aquí tienes el cambio de otro de otro ausócromo mira y ahí tienes el pH ¿no? y ya cuando tienes un pH muy muy básico mira cómo se nos ha formado todo esto aquí ¿no? se nos ha juntado todo esto aquí se nos ha hecho un complejo ¿vale? el famoso negro de edicromo súper famoso es un polvito que tú colocas en el agua le titulas con EDTA cambia de color como lo ves aquí en esta figurita y tú dices ah ves cuántos miligramos mililitros perdón de EDTA se ha gastado y pues ya tienes la diversa en el agua negro de edicromo colorante ¿no? luego tienes también el azul de timol dentro de qué grupo de aso colorante estará ¿qué digo aso colorante? dentro de qué grupo de colorante estará el azul de timol es un aso ¿cuál? trimetil trifenil metano trifenil metano claro es que es clarísimo ¿no? fíjate los cromóforos aquí ¿no? ya aquí ¿qué te está diciendo el PKA? PKA1 PKA2 esto lo aprendiste en general 1 y general 2 ¿qué es del PKA? ¿qué es del PKA? PKA1 PKA2 ¿qué es esto? esto lo aprendiste en química general ¿verás? sí de la acidez ¿no es cierto? sí a ver pero a ver desarrolla desarrolla la idea Melisa Antonella que es del PKA ¿es un ácido fuerte o un ácido débil este de aquí por el valor de PKA1 o PKA2? el 1 es fuerte y el 2 es débil no me acuerdo de una verdad cierto mientras más altos el PKA es más más fuerte más débil es del ácido mientras más bajos el PKA es más fuerte el ácido ¿de acuerdo? claro y lo que te está dando es el equilibrio de la forma ionizada y la forma no ionizada ¿vale? esto es general te juro esto es química general entender que es del PKA aquí en química orgánica ahora decimos ah mira azul etimol colorante del trifenil del trifenil metano yo sé por qué cambia de color porque hay cambios de los ausócromos entonces tú podías ah mira cómo ha cambiado este ausócromo de aquí cómo se ha hecho esto ¿no? ya este simple cambio ya me da otra 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 sensación en el en el color y mira ya le cambio el pH y ¡ay carambas! paso de este ausócromo de aquí a esto de acá entonces ya lo tengo súper claro ya el azul de timón también muy conocido y les he puesto el verde de bromocresol ¿sí? que es interesante el verde de bromocresol porque tienes estructuras resonantes si le ves que tienes estructuras resonantes ¿verdad? cuando quitas protones es decir medio básico cuando ganas protones pasas a esta forma de acá ¿de acuerdo? el hecho de que tengas estructuras de resonancia tienes esto de acá ¿no? que se te van a cruzar en un solo punto en la longitud de onda estas tres longitudes de onda ¿no? la azul la verde y la amarilla ¿vale? entonces por eso tienes aquí un rango amplio un cambio de color del pH y tienes del azul verdoso del famoso verde de bromocresol ¿vale? y ya estamos y con esto terminamos chicos esta presentación del día no sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud Melisa Antonella la escucho no comprendí bien en la tablita que tenemos que hacer que moléculas normales metemos así o sea todos los ejemplos que vimos hoy por ejemplo irían o uno por cada tipo de colorante empezamos con anilina ¿se acuerdan? cuando puse aquí vamos a hablar de la anilina pero chicos quiero que hagan una tablita en donde van a poner colorante anilina ya hice este ejemplo pero bueno fórmula fórmula de la anilina le pones la fórmula primer año en el cual se sintetizó la anilina tanto ¿y qué color? esto es azul luego vamos con esto es anilina esto es anilina bla bla también es anilina bla 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 colorante es fucsina fucsina fórmula primer año que se la sintetizó color safranina fórmula es que ya las fórmulas te las estoy dando fíjate lo único que tienes que buscar es el año y el color luego indulina año y color y así con todo esto indigo wild blue el amarillo 12 la anilina amarilla aquí tienes el bla 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 el direct blue 15 el disperse violeta 93 el rojo de metilo y bla 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 o sea todos los colorantes que hemos hablado aquí de todas las moléculas ¿verdad? incluidos los indicadores primer año de extracción y el color que te da y ya está eso es lo que hay que hacer un cuadrito ¿sí? un simple cuadrito no sé si es que me aclaré sí, sí, gracias más preguntas Anderson Ramiro G dime ahí en la cuestión de la tabla Inge ¿cómo le haríamos? porque hay elementos que cuando cambia el pH cambia el color pues pones las estructuras y mira en esta estructura va a tener un color ¿no es cierto? en otra estructura en esta de aquí va a tener otro color y ahí le pones pues vas completando el cuadro entonces azul de timol en qué sé yo negro de ericromo en pH tanto esta fórmula color tal negro de ericromo en pH ni sé cuánto color tal y así etcétera ¿no? claro los otros que tienen un solo color que no son indicadores qué sé yo esto es índigo índigo bueno es que el índigo ya está hasta que ya ya te doy la respuesta fíjate índigo fórmula tal año 1882 fórmula tal ya está color azul pero en los de atrás por ejemplo en los quinoides qué sé yo alizarina este de aquí primer año tal color amarillo rojo y así etcétera y en los indicadores vas colocando cada una de las formulitas fíjate fenophtaleína en pH del 8 al 12 color rosado ahí la tienes o fenophtaleína pH por superior al 12 color transparente con su fórmula eso tienes varias tienes varias estructuras y ya les vas poniendo ahí el color que tienes de cada una más preguntas no pues ya está si no tienen pregunta chicos damos por finalizada la clase del día de hoy y qué pasó no digas que se quedó vallada la presentación no 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 se quedó vallada la presentación no claro perfecto ya sí ya entonces si no tenemos más preguntas mis queridos estudiantes podemos dar por finalizada esta clase del día de hoy descriptiva de los colorantes sintéticos en la química orgánica 3 nos vemos mañana con más química orgánica y con otras personas bueno algunos de aquí pues nos veremos más tarde en la clase de cálculos básicos me despido chicos buena tarde hasta luego hasta luego adiós